En Panamá, país con pocos reportes de protesta de sus actores sociales, conocí a lo largo de varias semanas de julio intensas protestas contra la carestía, el alza del precio de los combustibles, la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. La intensidad y constancia de los manifestantes logró parte de su cometido y el gobierno de Laurentino Cortizo terminó por ceder y reducir el precio del galón de casi 6 dólares a 3.95. Pero más allá del reflejo del mal momento económico que experimenta el país, no debe olvidarse que este, en tanto ser una plataforma transnacional de servicios, es una de las economías más abiertas del mundo. Es decir, que su economía se encuentra volcada a proveer servicios a los grandes conglomerados mundiales que buscan mover capitales y mercancías por todo el planeta. Estas actividades suponen 42% de su Producto Interno Bruto, a lo que debe sumarse 20% del sector de la construcción, claramente orientado a y dependiente de esta misma matriz transnacional. Esta particularidad lo tiene expuesto como pocos a los vaivenes globales, contando con mínimas herramientas para modular el efecto de disrupciones de la crisis en curso. Esto sucede en un país centroamericano. En uno suramericano, Argentina, la inflación ya supera el 80%, al tiempo que el paso de la duda externa lo sumerge en una situación de práctica insolvencia. El gobierno titubea al vaivén de las presiones del capital global y de las presiones del empresariado local, que no duda en especular con precios y sacar el mejor beneficio de la crisis galopante. Una parte de los movimientos sociales, entre tanto, toman la calle y exigen el no pago de la duda y direccionar esos recursos a paliar la crisis social. El resultado, un gobierno ahogado en una crisis interna que puede llevar, como consecuencia lógica, a un regreso de la derecha producto del voto popular, resumiendo con ello los reales límites de un progresismo que no pretende revolución alguna y aspira a simples reformas que no implican confrontar al capital. En otra parte de nuestra región, en el Caribe, Haití prosigue en un ir y venir sin futuro posible. Allí la crisis social es cada vez más intensa y su resultado inmediato es la multiplicación de bandas armadas que tienen citadas varias de sus ciudades, en una confrontación que arroja en los últimos dos meses 188 homicidios por la guerra entre las bandas. Arrojados al sálvese quien pueda, Haití refleja de manera cruda y patética el sinsentido de un sistema mundo donde la solidaridad efectiva no tiene cuerpo y la intervención de la ONU y sus organismos de derechos humanos está sometida a las determinantes de la geopolítica global. Entre tanto, Perú, Venezuela y otros países de nuestra región viven de distinta manera de la crisis económica y política ya relatada. En el país de Bolívar, para solventarla, el más crudo neoliberalismo toma cuerpo y el llamado a las multinacionales para que inviertan allí con infinidad de beneficios tributarios y legales, es ahora la pauta. El mundo gira y gira. ¿A dónde iremos a pararse en el liderazgo de autonomía necesaria y proyección anticapitalista de los movimientos sociales? Tomar nota de la crisis en curso y debatir entre todos y todas las salidas urgentes que nos demanda el momento. Es un reto inaplazable, pues de no hacerlo quedaremos reducidos a simples espectadores quejándose de lo que sucede y sin acciones propositivas para cambiar. Una acción por el cambio que requiere cada día de información veraz y cada vez mejor documentada. En Desde Abajo y su informativo, la vacuna, pretendemos brindar pistas con tal tono y utilidad, conscientes que para rebelarse es indispensable estar bien informados. Esta es una proeza editorial. Desde Abajo es una publicación con compromiso político, con una clara visión desde su punto de vista de izquierda. Una voz necesaria en nuestro país, en la democracia. Invito a uno a que lo leamos, dos a que lo compremos, tres a que nos suscribamos. Detrás de esto hay un esfuerzo monumental, sostenido, casi por tres décadas, de mucha gente en Colombia que tiene una forma de analizar, de ver y es una voz que tenemos siempre que considerar.